hola hola bueno tengo una cuestión muy importante para contarles básicamente estuve en la voz pero no en cualquier voz estuve en el concurso la voz como el que ustedes conocen en la tele pero estuve en la edición del mar o sea la voz del mar que se hizo en un crucero de la compañía costa crucero así que fui me presenté ni sabía que estaba el concurso dentro del barco y cuando llegué me dijeron que sí que me inscribiera hubo una preselección que dé y a partir de eso el resto de historia véanlo por sus propios ojos debo por ella que me da toda mi fuerza de verdad pido por ella y no me pesa pido por ella y yo también no tengo con él no está en esa voz es donde todas esas ganas dulce cariéndome con un beso SOS 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 Para apagar la soledad Y el corazón, tu vida, yo te voy también Esta luz aquel que brilla A tu gracia te siga En mi lado a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Si ella está aquí Gracias por ellas Hola Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gonzalo Gonzalo, ¿de dónde? Argentina De Argentina, Gonzalo Argentina Sí ¿Para España? Sí ¿Con España? Sí ¿Cierto? Perfecto, maravilloso No hace la piega, obviamente Maravilloso, bravo, bravo Gonzalo Maravilloso Mi hija es español Ah, hija, hija Sí, hija, hija ¡Chao, hija! ¡Chao, hija! ¡Chao, hija! ¡Chao, hija! ¡Chao, hija! Ok, entonces, la canción es para ella La canción la dedica, obviamente, a esta bella chica Ella es de Argentina también ¿Es Argentina? No, ¿de dónde? Es España, ¿verdad? Es España Es España Es España, Argentina, Argentina, España ¡Wow! ¡En Viva el Amor! ¡Viva el Amor! Gonzalo Me encanta Argentina Porque la Argentina es un lugar muy bonito Tienes 19 años 19 Muy joven, ¿no? Sí Tiene una voz maravillosa Maravillosa, me encanta Soy sin palabras Porque me tocas el corazón Te quiero, mi equipo, por favor Gracias Gonzalo, tú tienes un talento increíble Yo creo que tú tienes una voz fantástica Y te prestaste la canción muy, muy bien Vienes en mi equipo y vamos a ganar Confío Vamos a ganar Bueno, Gonzalo En principio, pensaba que era una voz Una mujer, que estaba cantando Después, me gustó muchísimo tu falsetto Muchísimo Una exhibición perfecta Y... Claramente te voy a decir Que si quieres ganar esta competición Tú conoces Y ya la respuesta Vale Me rubaste el corazón No, no No, no No, no No, no No, no No you said No, no No, no More on the floor con el 59% de los votos con el 50% de los votos el ganador la voz del mar es que es Donzalo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!